En este mismo momento se está presentando ante el Tribunal Administrativo la impugnación o las impugnaciones, porque son 12 acciones, la de tutela y por supuesto la de la acción de cumplimiento. De manera que hemos preparado con nuestro equipo jurídico, con el don Gregorio Elhach, con el equipo de presidencia y del Congreso, un resumen, como comunicado a la opinión pública, de los aspectos más importantes que contienen esas impugnaciones. Y pues me permito entonces leerlo en este momento. Dice, en el día de hoy, por intermedio del doctor Gregorio Elhach Pacheco, secretario general del Congreso de la República, quien me acompaña en este acto, quien además es el delegado para representar a la corporación en asuntos judiciales, hemos presentado formalmente la impugnación previamente anunciada contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección B, dentro del trámite de una acción de cumplimiento interpuesta por el señor ministro del Interior Guillermo Rivera Flores, y contra el fallo proferido por el juzgado 16 administrativo del circuito de Bogotá, dentro del trámite de una acción de tutela por la presunta no aprobación y promulgación del proyecto de acto legislativo 017 del 17 Cámara, 05 del 17 Senado, por medio del cual se proponía la creación de 16 circunscrisiones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos 18 a 22, 22 al 26. En ejercicio del derecho constitucional al debido proceso, nos hemos visto abocados a presentar las impugnaciones correspondientes en la medida en que discrepamos con sólidos fundamentos jurídicos de las decisiones de las autoridades judiciales que tratan de revivir un acto legislativo que no surgió válidamente a la vida jurídica por la no aprobación de la mayoría absoluta del Senado de la República. Queremos reiterar ante el país que en modo alguno ha sido nuestro propósito propiciar esta novedosa e inusual situación que nos ocupa y que reviste una muy compleja implicación jurídica y política generada por el hecho de que el Presidente del Senado de la República ha sido objeto de distintas demandas en ejercicio de acciones de tutela y de cumplimiento. Hemos decidido acudir a las instancias superiores de los funcionarios judiciales que con sus fallos han buscado revivir un proyecto de reforma constitucional archivado para defender la autonomía e independencia de la rama legislativa del poder público como es mi deber en mi condición de Presidente de la Constitución. En síntesis, las razones por las cuales consideramos que los fallos impugnados merecen ser revisados y dejados sin efecto por los superiores jerárquicos de quienes los profirieron se contraen a lo siguiente. Primero, acción de cumplimiento. Respecto a la acción de cumplimiento, advertimos que fue adelantada con sorprendente severidad por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al punto de cercenar el término legal para contestar la acción, afectando nuestro derecho a la defensa y contradicción, emitiendo de manera precipitada un fallo sin apreciar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Reiteramos por haberse fallado antes de que venciera el término y riguridad que da lugar a una nulidad procesal. Todo ello, en resumen, ocurrió por cuanto se empezó a contabilizar el término para la contestación de la demanda con anterioridad a la fecha en que éste válidamente se notificó. En la impugnación se solicitó al Consejo de Estado, honorable Consejo de Estado, que revocara el fallo de primera instancia, con fundamento en que no quedó demostrado en el proceso que el Presidente del Congreso hubiera incurrido en renuencia en la contestación de la acción que le formuló el Ministerio del Interior respecto a la suerte que corrió el proyecto de acto legislativo mencionado, tal como consta en la prueba aportada al escrito de impugnación consistente en la comunicación dirigida al señor Ministro del Interior de fecha 7 de diciembre de 2017, lo cual de suyo hace improcedente la interposición de la acción de cumplimiento. Es uno de los anexos de la impugnación. Hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales, pero consideramos que el concepto de la que sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado no constituye un precedente judicial válido, por cuanto se basa en dos pronunciamientos de la Corte Constitucional, como son la sentencia C-784 del 2014 y SU-221 del 2015, que no guardan relación alguna o similitud con la controversia suscitada en torno al trámite de un proyecto de acto legislativo que al no recibir el aval de la mayoría absoluta a que se refiere el artículo 375 de la Constitución, se consideró improbable, disponiéndose por consecuencia su archivo como lo establece el Reglamento Terreno de Comercio. Se dijo igualmente que en la incominación del fallo del Tribunal para nada tome en cuenta las incuestionables diferencias que existen con respecto al pueblo y a las mayorías que se exigen para su aprobación entre las leyes, las sean ordinarias, orgánicas, voluntarias o los actos de la ley, que se caracteriza precisamente por el hecho de que con ellos se reforma la Constitución, lo cual impone la necesidad de que estos últimos sean sometidos a un trámite muchísimo más riguroso como el relacionado con la exigencia de una mayoría especial para la aprobación en los términos como dijimos del artículo 375 de la Constitución. Segundo, acción de tutela, hasta allí el tema de una acción de cumplimiento, acción de tutela. Respecto al fallo de tutela que ordenó al Presidente del Congreso de la República, el señor Secretario General, la inserción inmediata en la receta del Congreso de la República del proyecto de actos legislativos sobre circunstancias especiales de paz en Cámara de Representantes a efecto de sujetarlos al posterior control constitucional. De manera previa se alegó la configuración de un manifiesto vicio procedimental que resulta indispensable enmendar por cuando la acción de tutela debió ser admitida, tramitada y fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a quien inicialmente se le repartió, lo cual de conformidad con la Constitución y la ley, determinó su competencia y no por el funcionado 16 y administrativo de Bogotá, al que se remitió con fundamento a reglas de reparto, lo cual resulta improcedente, como debe haber un tipo jurídico conforme a reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional. Lo anterior considerando que la tutela, la reacción de tutela es de naturaleza subsidiaria, lo cual supone que sólo puede ejercitarse cuando no se tiene a la mano ningún otro recurso judicial que se pueda hacer. Por otro lado, se planteó la falta de legitimación de los demandantes en la medida en que alejaron la violación y unos derechos inexistentes por cuanto el acto legislativo que estaba llamado a consagrarlos y ni siquiera alcanzó a nacer a la vida jurídica, en razón de que, en últimas, el Congreso de la República, el Senado en este caso, lo improbó y terminó siendo activado, estado en el cual se hallaba cuando la tutela se interpuso, se había activado previamente antes de la acción de tutela. En lo que toca con los aspectos jurídicos de fondo, también se alegó, como se hizo una impugnación de la acción de cumplimiento, ya mencionaba, que a través de las actuaciones judiciales se busque auspiciar la intervención de los jueces en los procesos legislativos de reforma a la Constitución, desplazando de ese modo el Congreso de la República, que es el órgano que conforme a la distribución de poderes entre las distintas ramas del poder público, por expreso mandato de la Constitución, tiene asignada esa muy especial competencia. Además, los accionantes, al igual que el juez de primera instancia, no tuvieron en cuenta la evidente distinción entre los trámites de las leyes y los actos legislativos, que lo habíamos mencionado, que se llama la acción de cumplimiento, tal cual supone que estos últimos están subentos a una mayoría, a un mayor nivel de exigencia, sobre todo en respecto a la mayoría absoluta que se requiere para su aprobación, de acuerdo nuevamente al artículo 375 de la Constitución, la cual no se logró en la tramitación del proyecto de alto legislativo en gestión. El concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, en que se fundamentó el fallo de tutela, además de carecer de fuerza vinculante por expreso mandato legal, no tuvo en cuenta la distinción entre los requisitos para tramitar proyectos de ley y tramitar proyectos de acto legislativo reformatorio de la Constitución, los cuales están subentos a la más estricta de exigencia, sobre todo se insiste, en lo que se toca con las mayorías, se insiste, en lo que hace referencia al artículo 375 de la Constitución, la norma electoral. En confusión, no sé, sin antes reiterar, como presidente del Congreso de la República y amigo del proceso de paz, no me voy de razón distinta a la de hacer valer lo que la corporación que represento decidió o avaló en la sesión del 30 de noviembre del año pesado, respecto al proyecto de acto legislativo relacionado con las instituciones especiales de paz, como sin duda alguna es mi deber hacerlo y en modo alguno pretendiendo desconocer los derechos de las víctimas o entrabar los desarrollos normativos de los acuerdos de paz. Hemos decidido, de hecho recordemos que sí, luego de la decisión anunciada por el señor secretario general, la plenaria continuó y pues ningún senador ni ningún funcionario apeló esa determinación porque era el cuoro con que veníamos tramitando los diferentes proyectos. Hemos decidido asumir la posición explicada de impugnar los fallos judiciales que pesan sobre la corporación que represento y en particular sobre mi persona para que las instancias superiores resuelvan en derecho como debe ser lo que en realidad corresponde de cara a nuestra constitución establecida. A la vez que hago un llamado al señor ministro del interior al gobierno nacional y decir que voy a convocar en los próximos días la comisión accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. A la vez recordar que el acuerdo de paz no hablaba de representación de víctimas, que el proyecto presentado por el ministro del interior no hablaba de la representación de víctimas, que fuimos nosotros en el Senado de la República, quienes consideramos que esas curules deberían ser para las víctimas, de manera que pongámonos a pensar, jalemos hacia el mismo lado y miremos si encontramos una fórmula que permita que las víctimas estén representadas, si no a partir del 20 de julio por lo menos a finales del mes de diciembre en la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.